Música Daniel, ¿cómo surge la Promax 5300 Fishing? ¿Cómo llegaste a este proyecto? Bueno, sobre la misma base que ya hemos probado anteriormente, hemos querido hacer una embarcación bien apta para la pesca, con espacio, con cosas que no se arruinen, que no se alteren, donde la gente pueda pescar, pueda disfrutar con espacio, con seguridad y bueno, ofrecer el mejor producto con cero madera. Música La embarcación tiene además altos estándares en cuanto a lo que vemos, ¿no? La terminación, la calidad de los elementos. ¿Por qué no hablás un poquito de eso y los enumerás? Bueno, sí, hemos buscado tratar de hacer lo mejor que podamos, entonces a pesar de ser una lancha de pesca, tiene buenas terminaciones, tiene muy buenos materiales, tiene lo mejor con lo que se puede hacer, sin lujo, pero con buenas terminaciones. Uno de los detalles que me llama la atención es la posibilidad de sacar esas butacas y ponerlas en cualquier lado de la embarcación. Creo que estamos ofreciendo algo que creo que es importante, porque de repente el pescador quiere pescar desde otra ubicación y puede sacar su butaca y ubicarla en cualquier parte de la embarcación y estar absolutamente seguro y cómodo. También existe la posibilidad de quitar estas cómodas butacas y configurarlas con back-to-backs, ¿correcto? Se puede poner la butaca del conductor y un back-to-back, dos back-to-backs, las dos butacas o dos back-to-backs. ¿Cómo es estructuralmente? ¿Cómo es la construcción de una Promax 5300 Fishing? Esto tiene tres vigas longitudinales en el casco de cada banda. El espesor del casco está aproximadamente en los 14-15 milímetros. Tiene cuatro vigas transversales. Hemos probado que tiene una deformación cero al quererla torsionar. Tiene ocho cámaras estancas. Nosotros la probamos a la lancha, sacarle los tapones y ver si que entre todo el agua que quiera. La lancha no se hunde. Apenas llega el agua a unos 5 o 7 centímetros arriba del piso. Si vos te fijás, nosotros no unimos con baguetas, sino que se pega la parte del piso de prueba. Con el piso de la lancha queda toda una sola pieza. No se aprecian ruidos estructurales. Esa es la primera impresión. Una pregunta que siempre hacen los pescadores o que siempre les interesa al potencial público de la lancha. ¿Cuánto cala? Muy poquito. La verdad es que pasa por donde vos decís, no pasa, esto pasa. Yo creo que son 30 centímetros que está... Con motor abajo. Sí, sí, navegando con 30 centímetros de agua la lancha... Bueno, y tu acento te delató la lancha. El astillero está en Córdoba, la lancha se fabrica en Córdoba. ¿Cuál es el rango de potencia desde la cual puede comenzar a navegar bien y hasta dónde está certificada la Promax 5300 Fishing? Bueno, este casco lo hemos probado con un 40 caballos y salió a planeo perfecto. Le hemos puesto hasta 6 personas arriba y es apto hasta 150 caballos. Matías, en tu carácter de representante del grupo Propeller, ¿qué podés decirnos de este Evenroot 60 que tenemos en esta Promax 5300 Fishing? Bueno, este Evenroot 60 que tenemos acá es con tecnología ITEC. Es un motor que tiene un bajísimo mantenimiento, muy poco consumo, tanto de aceite como de combustible. En esta lancha de pesca, digamos, troleando, este motor gasta menos de un litro por hora. Los cruceriando deben andar por los 8. ¿Cuál es la diferencia del cronograma de mantenimiento de un motor de estas características con los viejos o los convencionales, digamos? Bueno, este motor tiene mantenimiento programado recién el primer mantenimiento a las 300 horas. Por 300 horas uno no debería, en condiciones normales de uso, preocuparse por nada del motor. Ni por cambio de bujías, ni por cambio de... Digamos, el aceite lo consume el motor, así que no hay que hacer cambio de aceite. Hay muy pocas piezas móviles, no hay válvulas, no hay árbol de levas, no hay correas, no hay tensores. Y eso hace que el motor tenga tan... Además de ser liviano, que tenga muy bajo mantenimiento. ¿Qué es lo que se llama ITEC? La gente que ve el programa también habla de... Le puse un ITEC, lo cambié por un ITEC. ¿Qué es ITEC? ITEC es un motor de dos tiempos con inyección directa. Por eso es que dicen que es un dos tiempos ecológico. Lo que contamina en los motores de dos tiempos es el combustible crudo. Y en este motor eso no ocurre porque el motor inyecta el combustible cuando las lumbreras ya están cerradas. Entonces, tenemos la baja contaminación de cualquier motor e inyección, con el torque y la salida de abajo, digamos, al planeo rápida de un dos tiempos. Estamos probando con un 60 caballos y podríamos decir literalmente que la lancha vuela, que no tiene ningún tipo de vicio, que sale a planeo de inmediato. Lo cual me lleva a preguntarte un poquito sobre el diseño de fondo. Es un fondo en B profunda, un fondo que tiene características de buena navegación en marejada. Aquel que pueda llegar a tener una embarcación en esta va a poder ir a cualquier lado con toda seguridad, con toda tranquilidad y que en el tiempo no va a tener que hacerle ningún tipo de mantenimiento porque no hay nada que se percuda. Daniel, agradezco tu tiempo. La facilidad que nos has dado de probar esta 5300 Fishing y te hago entrega de nuestro habitual obsequio, que son unas gafas de Unión Pacífica. Realmente estoy orgulloso de estar con ustedes, presentando con todos los amigos. Muchas gracias, muchas gracias, Eslora. Te agradezco yo. Pasamos ahora a nuestras conclusiones. De este nuevo modelo del astillero Daniel Paglittini, la Promax 5300, hay varios puntos para comentar, pero quiero comenzar enumerando las características generales. Tiene una eslora de 5 metros 30, una manga de 2 metros 7, un puntal de 1 metro 10. El calado son 30 centímetros con motor abajo. La capacidad de combustible son tanques portables de 6 galones, es decir, 22.7 litros en cada uno. Potencia de 40 a 150 HP y el peso de la embarcación sin motor ronda los 550 kilogramos. La habilitación, 8 pasajeros. El diseño exterior, que puede recordarnos algunos modelos americanos, tiene una cubierta más elevada que estos y un importante franco bordo, lo que se traduce en seguridad y comodidad para los ocupantes. Por dentro, tanto la posibilidad de remover las butacas de modo rápido y sencillo, como el armado del deck de proa, le dan una continuidad privilegiada para la práctica de la pesca deportiva. Destacable las terminaciones y la calidad de los materiales utilizados. Les doy ahora algunos datos sobre el motor instalado y después pasamos a ver un poquito los resultados de la prueba de navegación. Esta unidad tiene un fuera de borda Ebenrude ITEC de 60 HP, motor de dos tiempos con inyección directa y hélice de paso 17 pulgadas. El peso en vacío del motor es de 107 kilogramos. Los registros del GPS arrojaron los siguientes datos. A 3.500 vueltas, una velocidad crucero de 22 nudos. A 6.750 vueltas, régimen máximo, tuvimos unos 45 nudos finales. A potencia constante de crucero, el cálculo de consumo ronda los 8 litros hora. Esta fishing está desarrollada sobre el mismo casco que la marca cordobesa utiliza en las versiones 5300 Open y Wake. Es un fondo con una B pronunciada en proa que va disminuyendo hacia popa, con una geometría que le permite una navegación suave en presencia de marejada, muy buena respuesta a los requerimientos del timón y que con una muy baja potencia como estos 60 HP tiene un desempeño excelente. Concluyendo, esta nueva Promax 5300 Fishing es una pescadora de alta gama con muchísima comodidad y excelentes performances para la navegación.